Hola, buen día. Soy Luis Barrón, director de la División de Historia del CIDE. Y hoy los quiero invitar al evento que vamos a tener la próxima semana, el 26 de junio, a las 11 de la mañana, en la que presentaremos un proyecto de estudios, un programa de estudios permanente sobre la Constitución. Desde que México inició su transición democrática, ha crecido mucho el interés entre académicos, políticos, incluso la población en general, acerca de qué tanto la Constitución que hoy nos rige es adecuada para consolidar esa transición. Por eso el CIDE, respondiendo a su vocación de institución pública, siempre centrada en el debate serio académico, está iniciando este programa de estudios en el que planteamos no solamente producir una serie de publicaciones académicas, sino también conferencias, seminarios, incluso un concurso nacional de ensayo, en el que se pueda dar esta reflexión acerca del pasado, presente y futuro de nuestra Constitución. Este programa se irá desarrollando en cuatro partes distintas. La primera reflexionando acerca del origen de la Constitución, su relación con la tradición constitucional liberal en Occidente, su relación con las constituciones de los Estados que en 1917 componían la Federación, y sobre todo tratando de comprender cuáles fueron los motivos, cuáles eran los objetivos que querían llenar, cumplir los constituyentes en 1917, y que finalmente redactaron, le dieron forma a la Constitución, que tendría forzosamente que cerrar el ciclo revolucionario que había iniciado en 1910. En una segunda parte, lo que planteamos es la reflexión acerca de por qué y cómo ha cambiado la Constitución, su relación con los diferentes movimientos culturales, sociales, políticos, económicos, que se dieron desde 1917 y hasta la fecha, y que implicaron cambios en el marco constitucional. ¿Por qué se dieron esos cambios? ¿Han funcionado o no? ¿Qué relación tienen con las distintas realidades que vive el país a lo largo del siglo XX? En la tercera parte, queremos reflexionar acerca del contexto internacional que se dio en el momento en el que se escribe la Constitución del XVII, y también la relación de la Constitución con otras constituciones en América Latina, Europa, Estados Unidos. ¿Cuál es la influencia que va del contexto internacional a la Constitución? Pero también, ¿cuál es la influencia de la Constitución de 1917 en estas otras constituciones de América Latina y del mundo iberoamericano? Finalmente, estamos planeando que ya muy cerca del centenario de la Constitución podamos tener un debate entre distintos académicos, políticos, internacionalistas, la sociedad en general, ¿por qué no? Para ver qué tanto es necesario hacer una reforma integral a la Constitución, o incluso provocar la reflexión acerca de una convocatoria a un Congreso Constituyente. Esta, obviamente, no es una reflexión menor, toma tiempo, y por eso estamos planteando la necesidad de este programa de estudio de la Constitución, permanente, abierto, en tolerancia, en los foros nacionales, para poder sacar conclusiones y poder inclinarnos en un sentido o en otro. Por eso, el CIDE ahora, a través de la División de Historia, los invita a participar en este evento en el que promocionaremos el inicio de este programa de estudios, y también los invitamos a que estén atentos a través de la página programaconstitucion.cide.edu, para que puedan seguir las diferentes publicaciones, anuncios de conferencias, las convocatorias a los concursos que se irán dando en los próximos años. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Buenas tardes.